El apóstol dice, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, es decir, y dejá que el Espíritu Santo te controle. Este término, sed llenos, está escrito en voz pasiva, es decir, que no es que yo busco ser lleno, sino que lo que el versículo quiere decir es, dejen que el Espíritu Santo los llene, deje que el Espíritu Santo los llene. Ahora, esto aparece en la Biblia como una orden, no es para algunos cristianos. El ser lleno del Espíritu Santo no es una cuestión de pastores, no es una cuestión de predicadores, es el estado normal del cristiano. La normalidad, la enfermedad, es no ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo normal es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, usted me dirá, pero la mayoría, la mayoría puede estar enferma. La mayoría puede estar enferma. La Biblia nunca me dice que el 50% más uno es la verdad. Me dice que lo que Dios dice es la verdad. Yo entiendo que hay mucha enfermedad, y entiendo que se ha dejado de lado a la persona del Espíritu Santo en muchos círculos, y que se le ha ignorado, e incluso que se le ha denigrado también. Pero también tengo que entender que un cristiano sano, que un cristiano como Dios quiere, es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ustedes han visto cuando ese hermano recién se convierte y viene a la congregación, él es nuevito, y pide los folletos de la cruzada cada hogar, y empieza a evangelizar, y le habla a sus amigos, y le habla a sus vecinos, sin ciencia, sin ciencia, pero con un fuego tremendo. Nunca falta algún hermano que dice, ya se le va a pasar a este, ¿no? Como diciendo, tiene que entrar en la media decadente de todos, tiene que entrar en el fracaso total, ya se le va a pasar. No, lo que pasa es que ese hermano ha experimentado el cambio de Dios en su vida, y está llena del Espíritu Santo, y a veces la iglesia es el freezer donde lo metemos para que se enfríe. Pero lo normal es eso, es el hombre realmente entregado al Espíritu Santo de Dios. Acá se habla en plural, dice sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos. Es una orden, está el imperativo del apóstol Pablo, y el sed llenos del Espíritu Santo es una misión que debe alcanzarnos a todos en el presente. Ahora, ¿cómo dejar que el Espíritu Santo me llene? En primer lugar, para ser lleno del Espíritu Santo se necesita limpieza en la vida. El apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la palabra contristar no es una palabra castellana, no es una palabra, perdón, de uso común castellano, ¿no es cierto? No es una palabra castellana, pero nadie dice no me contristes. Yo cambiaría esta palabra para hacerla más práctica por la palabra entristecer. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes se fijan, este versículo está puesto en medio de una cantidad de pecados. Se habla de cosas que puede hacer el creyente. Se dice, airaos, pero no pequéis. Se dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Se dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, contiendas, etcétera. Pero dice el apóstol en el medio, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El pecado es una realidad presente en nuestra vida. Y es una realidad innegable. Muchas veces nosotros, después que hemos venido a Cristo, creemos que nos hemos subido al pedestal de la santidad. Y hablamos de los pecadores, como los que no tienen a Cristo. Y hablamos de la nueva vida nuestra, como una vida demasiado santa e impecable, que no responde a la realidad cotidiana. Pero el pecado sigue siendo una realidad cotidiana en nuestra vida. El apóstol Juan escribe en su primera carta, a los creyentes, no a los incrédulos, porque nosotros los textos que no nos convienen, se lo aplicamos a los de afuera. Decimos, este, para allá, ¿no? Dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y esto se lo dice a los creyentes. Yo tengo una triste realidad en mi vida, y vos tenés una triste realidad en tu vida. Que nos hemos convertido a Cristo, que hemos venido a Él, pero que muchas veces faltamos, muchas veces fracasamos, muchas veces tenemos problemas, muchas veces pecamos en nuestra vida. Cuando la Biblia dice, no contristeis al Espíritu Santo, está diciendo que el pecado es el estorbo para que el Espíritu Santo obre en mí poderosamente. ¿Saben por qué? Porque ese manantial de vida que Dios quiere, que de mí trascienda al mundo, la acción del Espíritu en mi vida, que golpee a los demás, se corta. El Espíritu no puede trabajar a través mío, tiene que empezar a trabajar conmigo. Y allí es donde aparece el entristecimiento en la vida. David vivió una experiencia como esta. Él pecó y se cayó la boca, y no confesó su pecado a Dios. Y él creyó que todo seguía igual. Pero él cuando hace su confesión en el Salmo, él dice, mientras cayé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Hasta qué momento? Hasta que confesé mi rebelión delante de Dios. Hay muchas vidas paralizadas porque hay pecados ocultos en el corazón. Hay pecados que lo queremos superar nosotros con nuestras propias fuerzas. Hay pecados que nosotros queremos borrarlos nosotros mismos. Creemos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado de la conversión para atrás. Pero vos y yo necesitamos la sangre de Jesucristo hoy, en el presente, para limpiarme del pecado que cometí esta mañana, que cometí hace diez minutos, que cometí hace media hora. Yo dependo de la sangre de Cristo. Y vos dependés de la sangre de Cristo. No solamente por el pecado pasado, sino por el pecado presente. Cuando el apóstol Juan escribe eso, lo escribe en tiempo continuo. Él dice, la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado, en todo momento. Un día le doy una lapicera a mi hijo. Era chiquito. Y toma la lapicera y le digo, no manches ese papel. Entonces él esperó que yo me diera vuelta y yo sabía lo que iba a pasar. Lentamente fue con la lapicera, la apoyó y era una lapicera estilográfica. Hizo un manchón de tinta. Entonces yo lo miraba de reojo y de repente me doy vuelta así y él pone la mano y lo tapa. Y yo doy media vuelta y me voy y veo que mete la mano así y empieza a darle, no sé, el papel. Y el borrón cada vez más grande. Pues mi hermano, a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo frente a nuestro pecado. Tenemos ahí el pecado, lo hemos cometido y entonces lo tapo. Y di, vengo y canto y pongo cara de creyente santo y alabo a Dios y levanto las manos y hago así. Y resulta que le estoy haciendo un verso a todos mis hermanos porque la realidad es que la comunión con el Señor está cortada. Y cuanto más cortada está, más alto levanto la mano y más aplaudo. No sea que alguno se avive lo que está pasando adentro, ¿no es cierto? Y después, cuando quiero enmendarlo, saco yo la mano y empiezo y hago un barro tremendo. Yo necesito ir y confesar mi pecado. La única forma de ser lleno del Espíritu Santo es ir y confesar el pecado cotidiano, diario, todos los días, delante del Señor. Acostumbrate cada día a analizar tu propia vida, a analizar tus propias reacciones, analizar las motivaciones. ¿Qué te mueve a hacer esto? ¿Qué te mueve a hacer lo otro? Y parate cada día delante del Señor y pedile al Señor perdón, confesar tu pecado delante de Él para que la sangre de Jesucristo te limpie. Y acostumbrate a esto, a hablarle al Señor con el nombre y apellido del pecado. Algunos llegan a la noche y dicen, Señor, borra todos mis pecados, porque total Dios tiene una goma grande, ahí hace así y se acabó todo. Esto no es la confesión de pecado. La confesión de pecado es decir con nombre y apellido cuál es el pecado que hemos cometido. Señor, he cometido este pecado de orgullo. Por mi pecado de orgullo le contesté a mi hermano en esta forma. Por mi pecado de orgullo he hecho esto. Mi vanidad me llevó a esto. Es decir, el autoanálisis delante de Dios, la confesión con nombre y apellido del pecado todos los días. El Señor enseñó que los discípulos estaban limpios. ¿Se acuerdan en la última cena? Cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, si es para tener parte contigo, le dijo Pedro, lavame todo. El Señor dijo, no, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero caminando por el camino se le ensuciaron los pies. Y entonces el Señor se ciñó y se agachó y lo limpió Él. ¿Y saben por qué lo limpió Él? Porque Él estaba dando una lección para el futuro. Le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después, después. Y yo veinte siglos después abro la Biblia y empiezo a entenderlo. Señor, por tu palabra estoy limpio. Pero todos los días al caminar en el mundo se me pegan cosas, Señor. Y te necesito a vos. Y el único que puede lavar mis pies sos vos. A mí me gustaría lavármelo yo. A mí me gustaría que me lo lavara mi hermano. A mí me gustaría cualquier otra solución. Pero Señor, necesito ir delante tuyo y confesar cada día mi pecado para poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo depende de la confesión diaria de pecado. Y yo quiero que pienses esta mañana y que pienses serenamente delante de Dios. Si no hay cosas en tu vida que están impidiendo que el Espíritu Santo te llene. Ese pecado sin confesión, esa actitud negativa que tuviste con alguien y que todavía no le trajiste al Señor. Esa mancha que hay en tu vida o ese pecado constante, continuo que se repite. Y yo te digo esta mañana traelo al Señor. Decirle, Señor, acá estoy yo. Yo no puedo con esto. Yo intento luchar, pero no puedo. Necesito realmente que tu sangre, Señor, sea la que me limpie para que el Espíritu Santo pueda llenar mi vida. Mi hermano, no es cuestión de orar diciendo, Señor, lléname con tu Espíritu, Señor, lléname con tu Espíritu. Nosotros podríamos hoy hacer esto, reunirnos todos y empezar, Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu. Si Dios podía hacerse oír con voz audible, ¿sabe lo que dirían? Dirían, ¿y vos qué te crees que yo estoy tratando de hacer? Llenarte con mi Espíritu. El problema sos vos, no soy yo. El problema es que no puedo. Me lo está impidiendo tu pecado. Por eso antes de orar, Señor, llénanos con tu Espíritu, revisa tu vida. ¿Qué hay ocupando el vaso que tiene que ocupar el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué piedra hay en el fondo del corazón? ¿Qué mancha hay en tu vida que está impidiendo que el Espíritu Santo obre? ¿Qué cosa hay allí oculta? A lo mejor la conoces vos solo, vos y el Señor. Pero hay una barrera entre vos y Él. Has puesto un muro. No dejas que el diálogo fluya y el Señor te está esperando para decirte qué te pasa, qué es lo que está pasando en tu vida.